Música Llegar a la bolsa y tomar el sendero de los curumos Aquí podemos ver mucha diversidad, muchas especies de aves, también de fauna, flora, mamíferos Mamíferos que están en peligro de extinción como el majestuoso jaguar Y podemos también recibir la transición entre el bosque de humedal y el bosque húmedo tropical Cambio que se puede sentir en este momento que estamos cruzando por este sendero Durante el recorrido, en ningún momento los animales son violentos, están en su hábitat Más bien cuando nos ven, algunos tienden a huir Algunos ya se han familiarizado con algunos visitantes, como es el caso de los monos aulladores Que interactúan muchas veces con las personas que los visitan en América El tema de la colonización, este sitio fue utilizado por piratas, verdad, para poder atracar mercaderes O otros barcos que trasladaban en el Caribe hondureño Aún sigue siendo utilizado también para refugio también de naves, verdad, marítimas Que están en época de temporales, verdad, ven, allá se ve la lancha Vamos a llegar, verdad, donde ellos para poder ya abordar y poder movernos, verdad A ver los impresionantes farallones rocosos, donde podemos también observar aves Que solamente en este sitio del parque vamos a poder observar, verdad, como los pájaros bobos, fragatas, pelícanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!